Bien, bienvenidos a esta clase en la que vamos a hablar un poco de algoritmos de optimización y otras técnicas que tenemos para mejorar la convergencia en redes neuronales. Muy esquemáticamente la idea de esta clase es hablar de tres grandes herramientas que hay en técnicas de optimización que tienen que ver con diferentes formas de mejorar la convergencia, propiamente dicho. En realidad lo que nosotros hacemos es buscar un mínimo de la función de pérdida y cuando buscamos un mínimo de la función de pérdida estamos en lo que en métodos numéricos se conoce como un problema de convergencia donde eso depende muchas veces de las características de la función, la forma en la que buscamos los mínimos y toda una serie de criterios asociados al problema. En ese sentido lo primero que vamos a hacer va a ser un poco motivar el por qué es necesario hacer algo más que simplemente descenso por gradiente estocástico. Y después vamos a hablar de tres herramientas o tres grandes técnicas por decirlo de una manera que tenemos a la hora de mejorar las formas de convergencia. Entonces lo primero que quiero hacer es más que nada señalar el tipo de problemas que vamos a tener o que pueden llegar a surgir en los problemas de optimización. Entonces lo que puede ocurrir concretamente es que para una determinada función de pérdida definamos una tasa de aprendizaje o un learning rate muy alto que lo que va a hacer es que nuestro método rápidamente diverja que es lo que vemos acá en esta figura de la izquierda. Tanto la figura de la izquierda como la figura de la derecha corresponden las dos a una misma función de pérdida. La diferencia es que en uno se ha usado una tasa de aprendizaje alta y en la otra se ha usado una tasa de aprendizaje baja. Lo que genera una tasa de aprendizaje alta es justamente esta divergencia porque es una de las características o una de las limitaciones que tiene descenso estocástico por gradiente. De hecho algunos de ustedes ya han tenido la experiencia de que de repente cuando están entrenando les surge algún problema del estilo NAN o sea la red empieza a devolver NOT A NUMBER que es el error NAN y eso a veces se debe a que el learning rate que han usado es muy grande o hay algo que han definido en algún lado que hace que el algoritmo no converja sino que por el contrario empieza a diverger. Eso típicamente se puede solucionar disminuyendo la tasa de aprendizaje. Eso es lo que se hizo en el caso de la derecha. El problema es que al disminuir la tasa de aprendizaje ahora si bien todo esto converge la convergencia se vuelve cada vez más lenta. ¿Cómo nos damos cuenta de que la convergencia es más lenta? Bueno, fijémonos que en esta función de pérdida tenemos un mínimo acá en el 0,0 porque es por cómo ha sido armada esta función y en este 0,0 lo que vemos es que nos acercamos relativamente rápido en la dirección horizontal pero en la dirección vertical como teníamos acá una tasa de aprendizaje muy alta empezamos a diverger. Mientras que en el otro caso lo que tenemos es lo contrario es la tasa de aprendizaje hace que no diverjamos en la dirección horizontal en la dirección vertical pero en la dirección horizontal cada vez nos cuesta más llegar al mínimo. Y este es uno de los problemas que de alguna manera vamos a tener o podemos llegar a tener en una de las funciones de pérdida es que en ciertas direcciones la convergencia va a ser más rápida que en otra o dicho de otro modo, para ciertos parámetros nuestro modelo va a converger mucho más rápido que para otros y eso puede ser un problema si lo que nosotros queremos es justamente encontrar un mínimo. Entonces, en este problema que tenemos acá lo que tenemos que intentar buscar es alguna solución que nos permita no tener que estar pensando cómo lidiar con estos casos o tener que esperar demasiado tiempo hasta que nuestro modelo converga. En ese sentido una de las cosas que podemos hacer tal vez la más ingenua es simplemente agarrar y hacer lo que se llama una tasa de aprendizaje dependiendo del tiempo o lo que se llama un scheduler que es simplemente decir que vamos a empezar con una tasa de aprendizaje muy alta para que estas convergencias donde teníamos este problema de que si usábamos algo muy chico tardaba en converger si usamos primero tasas de aprendizaje muy altas vamos a converger rápidamente a ellas y después usamos tasas de aprendizaje más chicas para evitar justamente la divergencia que decíamos que podía ocurrir. En esos casos lo que usamos es lo que se llama un scheduler en donde tenemos que llamar este scheduler al final de cada recorrido de todos nuestros datos y es esto de alguna manera lo que vamos a hacer si ustedes se fijan acá lo que tenemos es una serie de instrucciones donde hemos definido un modelo hemos definido un optimizador y hemos definido acá un scheduler ¿sí? y luego durante nuestro ciclo de entrenamiento lo que hacemos es después de haber recorrido todo nuestro dataset y haber usado todo el descenso estocástico por gradiente con minilotes después de haber recorrido todo nuestro dataset es que recién nosotros ponemos un step para nuestro scheduler ¿sí? Acá hemos usado un scheduler que tiene un decaimiento exponencial pero hay un montón de otros schedulers que nos puede ofrecer Torch de hecho en esta página que ponemos acá tenemos la referencia a los diferentes tipos de schedulers que justamente tiene PyTorch entre ellos por ejemplo podemos definir una función arbitraria por medio de este lambda tenemos también funciones lineales y muchas cosas más que si ustedes tienen ganas pueden revisar pero lo importante es esto ¿no? que siempre estos schedulers los tenemos que poner después de haber recorrido todos nuestros datos incluso también podríamos definir dos schedulers como nos muestra acá este ejemplo también para que sepan dónde buscar la documentación de PyTorch por si la llegan a necesitar está acá disponible para ustedes es de nuevo en este link de acá bien esta es una de las soluciones que tenemos al problema porque de alguna manera lo que decimos bueno ya está hacemos primero un learning rate alto después un learning rate bajo y de alguna manera queda resuelto o podemos resolver parte de nuestros problemas sin embargo hay otras técnicas por ejemplo lo que se llaman los métodos acelerados la idea de trabajar con los métodos acelerados es de alguna manera tratar de decir bueno nosotros estamos todo el tiempo calculando gradientes porque calculamos gradientes calculamos gradientes calculamos gradientes calculamos gradientes pero por ahí podemos sacar algo más de información con los diferentes gradientes ¿no? digo podríamos por ejemplo decir bueno ya que sabemos más o menos en qué parte de la función estamos podemos por ahí en algún momento tener alguna idea de si nos conviene ahora ir más rápido nos conviene ir más lento entonces en todas esas preguntas o esas ideas que uno podría decir por el hecho simplemente de estudiar el comportamiento del gradiente conforme nos vamos acercando al mínimo aparece una noción o un tipo de optimizador que es una mejora sobre el descenso estocástico por gradiente conocida como momentum momentum tiene ese nombre porque esa palabra momentum hace referencia a un concepto en física que son los momentos de un de los momentos conjugados de una variable que muchas veces uno lo piensa como cantidades de movimiento o algo por el estilo el método momentum lo que hace de alguna manera es empezar a recolectar información de nuestros gradientes para de alguna manera acelerar nuestra convergencia y el nombre momentum tiene que ver también con el hecho de que el momentum los momentos o la cantidad de movimiento tiene una noción está asociada a la velocidad y en tanto está asociada a la velocidad el problema de encontrar la convergencia deja de ser simplemente el problema de encontrar el mínimo para en realidad ser algo más análogo a la forma en la que una pelotita cae en un plato cóncavo este movimiento que tiene una pelotita dentro de un de un de un plato es lo que de alguna manera momentum está representando cuando hace las modificaciones sobre el optimizador lo que hace momentum muy esquemáticamente es agarrar los gradientes pasados e irlos promedianos entonces define una variable vacía una variable que la inicializa en cero y lo que hace es sumar a esa variable el gradiente más el valor que tenía en el valor en la iteración anterior multiplicado por una constante eso lo que va haciendo de alguna manera es que vamos considerando todos los gradientes pasados que hemos calculado con diferentes pesos entonces si estamos en la tercera iteración al primer gradiente le ponemos una especie de beta cuadrado al segundo gradiente un beta y al tercer gradiente simplemente se lo sumamos beta es un parámetro que se elige menor a 1 para que de esa manera este valor de gradiente esté acotado porque si no pusiéramos un beta si pusiéramos un beta mayor a 1 rápidamente esta suma pesada de gradientes empezaría a divergen el hecho de que usemos un beta menor a 1 lo que hace es nos define lo que se llama una media exponencial móvil es decir en realidad esta cantidad b es una media exponencial móvil de el gradiente al estar usando una media exponencial móvil lo que hacemos concretamente es definir como una especie de gradiente nuevo o definir lo que se llama un método acelerado acelerado en el sentido de que ahora no usamos solamente el gradiente sino usamos más información sobre las diferentes cosas que hemos calculado además que el gradiente entonces por ejemplo si quisiéramos implementar momentum lo que nosotros tendríamos que hacer es recorrer todos nuestros parámetros en donde en donde lo que hacemos es guardamos nuestros gradientes y lo que hacemos es guardar en esta variable b que habíamos llamado que era casi a las veces de una velocidad el valor pasado multiplicado por este valor beta que es un número menor a 1 al cual le vamos a sumar el gradiente que acabamos de calcular y luego a esta especie de velocidad es que nosotros la vamos a usar como un gradiente porque en efecto es un gradiente es la media exponencial móvil del gradiente y es con esta cantidad que nosotros vamos a calcular los nuevos valores de nuestros parámetros entonces lo que estamos haciendo es calculamos los gradientes y una vez que tenemos calculados los gradientes calculamos la media exponencial móvil en esta línea de acá en donde lo que hacemos es al valor anterior lo multiplicamos por un número menor a 1 pero mayor a 0 y luego le sumamos el nuevo gradiente si ustedes se fijan es esta misma línea es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en esta línea de acá ¿sí? solamente que acá estamos dividiendo por el tamaño de minilote ¿sí? porque por cómo estábamos calculando el gradiente tenemos que en algún momento dividir por el número de minilotes luego una vez que tenemos actualizada esta variable b lo multiplicamos por nuestro learning rate y se lo restamos a los parámetros componente a componente ¿sí? luego en esta implementación por ejemplo borramos directamente el gradiente aunque podríamos haberlo dejado para que lo borremos durante el ciclo de entrenamiento muy esquemáticamente es esto lo que hacemos es calculamos una media exponencial móvil para el gradiente y usamos esa media exponencial móvil para como gradiente en lugar del del gradiente original que hemos calculado lo que hacemos al trabajar con Momentum es que ahora nuestro método como tiene recuerdo de todo lo que pasó antes acelera la velocidad de convergencia el problema de acelerar la velocidad de convergencia es que si antes iba a converger ahora converge más rápido si antes iba a diverger ahora diverge más rápido en ese sentido tiene sus problemas Momentum pero si estábamos en una situación en donde el comportamiento era estable Momentum nos va a permitir acelerar nuestra convergencia la otra solución tiene que ver con bueno si ustedes se fijan un momento en cómo era nuestro problema fíjense que en esta dirección la curvatura de nuestra función es distinta a la dirección horizontal en la dirección vertical está pasando algo mientras que en la dirección horizontal pasa una cosa mientras que en la dirección vertical está pasando otra que es lo que quiero decir con esto y en realidad tiene que ver con que nosotros estamos con una función de pérdida que en realidad tiene una estructura como esta de esta figura de acá es como que en esta dirección de acá la curvatura es mucho mayor mientras que en la otra la curvatura es mucho menor y es eso lo que nos estaba generando una divergencia de hecho se puede demostrar que el problema de la convergencia para métodos numéricos muchas veces va a depender de la curvatura para el caso de problemas con descenso de gradiente estocástico bueno si el problema es que como que está muy curvado en una dirección y en la otra está menos curvado por ahí lo que uno podría intentar hacer es bueno y si lo expandimos en una dirección para tener algo un poquito más homogéneo y no estar teniendo el problema que teníamos al principio entonces usamos siempre la misma tasa de aprendizaje pues por ahí si hacemos eso por ahí sería más sencillo más simple y no tenemos que estar rompiéndonos la cabeza para tratar de entender cuándo subir cuándo bajar y demás más en funciones como son nuestras funciones de pérdidas que son funciones muy complicadas donde pueden haber muchos mínimos cercanos pueden tener un comportamiento bastante difícil de entender de todo de qué es lo que está pasando entonces nuestra pregunta de alguna manera es tratemos de tener alguna información sobre la curvatura de nuestra función de pérdida para calcular esa función para calcular esa curvatura en realidad lo que nosotros necesitaríamos es calcular lo que se llama el gesiano que lo mencionamos muy al pasar en la clase de backpropagation el gesiano es como la generalización de la derivada segunda para funciones multivariables el problema que tiene el gesiano es que es computacionalmente muy costoso de calcular porque no solamente tenemos que recorrer nuestra red de atrás para adelante como hacíamos con el gradiente sino que tenemos que hacerlo de atrás para adelante y de nuevo volver para adelante eso genera toda una serie de problemas que mientras más capas vayamos metiendo más lento se vuelve el cálculo de nuestro de nuestro gesiano entonces por lo general lo que vamos a tratar de hacer es evitar calcular el gesiano o evitar buscar estas soluciones analíticas correctas porque van a fallar de alguna manera no nos van a a permitir hacer lo que queremos hacer bien en ese sentido en ese sentido lo que vamos a tratar de hacer es bueno que otra cosa conocemos que nos puede dar información de la curvatura sin tener que calcular el gesiano porque ese es de alguna manera el problema que estamos teniendo el problema es que tenemos calculando un gesiano queremos calcular un gesiano pero nos va a costar mucho computacionalmente nuestra placa no lo va a poder hacer o se va a demorar demasiado más que en el entrenamiento entonces busquemos una alternativa una alternativa es decir bueno la curvatura de alguna manera lo que nos dice o lo que nos trae como información tiene que ver con cómo es la variabilidad de nuestra función entonces como la curvatura nos da una idea de cómo es la variabilidad de nuestra función de pérdida busquemos información sobre la variabilidad de la función de pérdida concretamente podemos buscar una variabilidad es decir una varianza de nuestro gradiente entonces lo que propone de alguna manera el primer método que vamos a ver que es autograd es decir calculemos una varianza de nuestro gradiente o una suma de gradientes cuadráticos y esa cantidad de alguna manera me da la idea de una varianza y esa varianza me da una idea de una curvatura entonces una vez que yo tengo una cantidad que más o menos tiene que ver con la curvatura como estoy elevando todo al cuadrado lo que voy a hacer en este momento ya que está al cuadrado es aplicarlo a una raíz cuadrada y dividir sobre esa cantidad para de esa manera jugar con esta especie de contracción y expansión en diferentes direcciones para lograr ahora una función que sea un poquito más homogénea entonces al hacer esto lo que hacemos es calcular algo parecido a nuestra a nuestro geciano o calcular algo parecido a la curvatura dividimos por esa curvatura para que ahora todas tengan curvaturas más o menos homogéneas y ahora es con esta cantidad con la que nosotros vamos a buscar nuevas mejoras para nuestros parámetros entonces de alguna manera es como que hemos modificado nuestra tasa de aprendizaje donde ahora nuestra tasa de aprendizaje lo que tiene es la tasa propiamente dicho y la curvatura sin embargo esto nos genera el problema que ahora como S depende de nuestros gradientes toda nuestra nueva tasa de aprendizaje depende también de los gradientes lo cual hace que ya no podamos variar aleatoriamente o variar de cualquier manera nuestro learning rate usando lo que habíamos visto al principio que eran nuestras tasas de aprendizaje dependientes del tiempo el punto era que nosotros queríamos hacer variar la tasa de aprendizaje según la cantidad de veces que habíamos iterado sobre nuestros datos lo queríamos hacer porque sabíamos que al principio convenía usar valores altos y después valores bajos pero si la forma en la que van disminuyendo estas cantidades la forma en la que nuestro scheduler nuestro planificador de 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 tasas de aprendizaje si la forma en la que va disminuyendo hace que esos números queden compensados por la forma en la que va cambiando esta cantidad S lo que podemos llegar a tener es que nos mantengamos siempre con el mismo con la misma tasa de aprendizaje con el mismo learning rate y es eso de alguna manera lo que nosotros queremos evitar porque si no para qué le pedíamos que variara a lo largo del tiempo un detalle de implementación que no lo he señalado pero es importante decirlo fíjense que le estoy agregando acá un pequeño epsilon a esta cantidad porque si esta cantidad es muy cercana a cero nosotros terminaríamos dividiendo por cero y nos tiraría un error porque estamos haciendo un notanember porque estaríamos dividiendo por cero y tendríamos problemas por eso es que aparece este epsilon de acá que yo lo he lo he dicho casi sin no lo había mencionado hasta ahora pero es importante justamente para evitar errores numéricos entonces bueno Adagrad nos propone una solución que es decir bueno usemos la varianza para tener una idea de cómo es la curvatura y sobre esa curvatura corregir nuestra nuestro learning rate pero ahora nuestro learning rate queda acoplado a la la al gradiente y entonces corremos el riesgo de que ahora no podemos seguir usando los planificadores entonces tenemos que buscar una nueva alternativa para poder seguir usando los planificadores de todos modos a diferencia de lo que pasaba con momentum a diferencia de lo que pasaba con momentum Adagrad está implementada en PyTorch y acá vemos un ejemplo de cómo cómo aplicarlo en nuestra o cómo llamar al optimizador tenemos acá un ejemplo donde hemos agarrado una serie de parámetros a optimizar y se los pasamos a nuestro optimizador donde simplemente en lugar de poner SGD como estábamos acostumbrados a usar en esta parte ahora lo que hacemos es llamar a Adagrad ¿sí? bien entonces nuestra nuestra siguiente mejora lo que tiene que hacer de alguna manera es intentar desacoplar esto que hemos acoplado entre la tasa de aprendizaje y esta especie de curvatura que calculamos a partir de nuestro gradiente entonces tenemos que buscar alguna idea que nos permita eliminar esa dependencia una de las ideas tiene que ver con que bueno nosotros ya sabíamos que teníamos esta cosa llamada media exponencial móvil entonces la pregunta es bueno ¿no podríamos hacer una varianza exponencial móvil o algo por el estilo? y la respuesta es que sí podemos hacer una varianza exponencial móvil al hacer una varianza exponencial móvil lo que hacemos es que ahora nuestra varianza va a quedar acotada no va a poder crecer indefinidamente como ocurría en el caso anterior entonces como queda acotada dentro de ciertos valores podemos ahora dividir por una cantidad que siempre va a estar acotada como siempre va a estar acotada hemos desacoplado esa dependencia que teníamos entre nuestra tasa de aprendizaje y esta varianza móvil que estábamos calculando ahora ¿sí? justamente fíjense que esta estructura es casi idéntica a la que teníamos más arriba para una varianza para una media exponencial móvil solamente que ahora hemos agregado este factor con el paréntesis y es este factor el que nos va a obligar a que nuestra nuestra media nuestra varianza exponencial móvil quede acotada dentro de ciertos valores y no crezca más allá de de una cantidad que finalmente lo que nos haga es que la forma en la que decae el el la forma en la que cambia nuestra cantidad ese compense la forma en la que cambia nuestro eta usando un scheduler esta es una de las primeras soluciones de hecho si se fijan RMS Prop también está implementada en Torch donde hemos escrito más o menos lo mismo que tenemos más arriba llamamos a Torch definimos parámetros a optimizar que harían las veces de nuestro modelo acá simplemente hemos puesto parámetros muy sencillitos simplemente para que ustedes vean cómo es que se llama porque siempre uno llama un optimizador tiene que definir los parámetros y la tasa de aprendizaje y luego ven que simplemente estamos llamando al optimizador cómo veníamos haciendo con descenso estocástico por gradiente y todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora de nuevo recuerden que para poder llamarlo correctamente necesitamos pasarle una lista de parámetros y es por eso que lo estamos haciendo de esta forma bien otra alternativa frente a esto tiene que ver con directamente decir no eliminemos totalmente la tasa de aprendizaje eliminemos la tasa de aprendizaje o calculémosla de alguna manera inteligente a partir de las cosas que ya tenemos esa sería por ejemplo una alternativa y eso es lo que hace AdaDelta AdaDelta de alguna manera lo que hace es a partir de estar trabajando con todas estas cantidades de varianzas móviles generar una nueva varianza móvil que nos va a permitir generar una nueva un nuevo learning rate una nueva tasa de aprendizaje de manera dinámica esa es una de las alternativas que nos propone AdaDelta muy muy esquemáticamente si ustedes se fijan acá lo que tenemos es hasta ahora lo mismo que veníamos teniendo antes que por ahí es simplemente definir el gradiente definir una varianza una varianza exponencial móvil y la diferencia que hace AdaDelta con respecto a RMC Pro es que ahora nos va a calcular este Delta A que este Delta A va a ser también una especie de varianza exponencial móvil pero es de esto que es nuestro gradiente dividida la media exponencial la varianza exponencial móvil por esta otra cantidad que tiene este Delta A porque de alguna manera este Delta A si ustedes se fijan como lo estamos calculando siempre usando el número con el que corregimos o el valor con el que vamos corrigiendo los parámetros son como una media una varianza exponencial móvil de nuestros parámetros ¿sí? entonces lo que hace AdaDelta es ir calculando una especie de varianza exponencial móvil de nuestros parámetros y usa eso usa la raíz cuadrada de eso para poder estimar una tasa de aprendizaje variable de nuevo si se fijan esto es un poco lo mismo que teníamos antes la única diferencia es que con respecto a lo que hacíamos en RMS Pro es que acá esta raíz cuadrada directamente hubiera sido un numerito un parámetro fijo un hiper parámetro de nuestro modelo pero acá no es meramente un hiper parámetro sino es algo que lo vamos calculando de manera dinámica entonces ¿cuál es la idea de alguna manera de AdaDelta es calcular la varianza exponencial móvil del gradiente calcular una especie de varianza exponencial móvil de nuestros parámetros y combinarlas de la siguiente manera la varianza exponencial móvil de los gradientes lo que nos da es la idea de curvatura y la varianza exponencial móvil de nuestros parámetros nos da una especie de tasa de aprendizaje que la usamos para ir refinando las diferentes aproximaciones que hemos tenido para nuestro modelo de nuevo lo podemos llamar como corresponda a AdaDelta pero fíjense que ya no nos hace falta llamar el learning rate ¿sí? porque AdaDelta justamente lo que trata es de alguna manera ir calculando de manera dinámica nuestros learning rates esa es como el otro extremo de lo que intentaba hacer RMSPRO porque RMSPRO lo que hizo es bueno en vez de calcular una varianza voy a calcular una varianza exponencial móvil para esa manera desacoplar y poder usar los schedulers acá es como que no me hacen falta los schedulers yo mismo me genero una especie de scheduler con mis gradientes la última solución de alguna manera es como juntar varias ideas de lo que veníamos haciendo antes en donde lo que vamos a hacer ahora en lugar de solamente usar la varianza exponencial móvil que veníamos haciendo hasta ahora es también agregar los métodos acelerados que dijimos más arriba que es la idea de Adam Adam lo que hace es calcularnos justamente fíjense acá tenemos una un gradiente una media exponencial móvil para el gradiente una varianza exponencial móvil para el gradiente esta cantidad la vamos a usar como nuestro gradiente y al usarla como nuestro gradiente lo que vamos a hacer vamos a tener un método acelerado y al mismo tiempo esta varianza la vamos a usar para ajustar estas curvaturas un detalle que estoy viendo que en esto de ajustar por curvaturas se me ha escapado que es esto de ajustar curvaturas muchas veces se lo conoce como precondicionar se dice que uno está precondicionando el sistema en el sentido de le pone algo para que sea todo un poquito más homogéneo es esta es esta idea de de ajustar las curvaturas y hablar de precondicionamiento después lo otro que hace además de calcular una media exponencial móvil del gradiente y una varianza exponencial móvil del gradiente es hacer una pequeña corrección si que tiene que ver con eliminar un sesgo por la forma en la que estamos calculando estas estimadores exponenciales móviles estos estimadores están sesgados entonces lo que hay que hacer es eliminar ese sesgo y una de las formas que tenemos de eliminar ese sesgo es ir calculando estas cantidades k y cada tanto ir dividiendo por esto que tenemos acá esto de dividido 1 sobre k que es lo que hacemos después con esto finalmente pues básicamente lo que vamos a hacer ahora es vamos a definir una corrección del gradiente o una especie de nuevo gradiente que lo vamos a calcular a partir de la media exponencial móvil a partir de dividir por la raíz cuadrada de la varianza exponencial móvil y fíjense que volvemos a sumar un epsilon justamente para evitar dividir por cero y además vuelve a aparecer nuestro learning rate que nada delta había desaparecido luego una vez que calculamos esto ajustamos o modificamos nuestros parámetros siendo esta cantidad Adam por lo general usa valores muy bien definidos para beta no suele ser un hiperparámetro estos son los más comunes pero si lo que se busca es que uno de ellos siempre tiene que ser mayor que el otro que tiene que ver justamente con el comportamiento de cómo son las medidas exponenciales móviles en el contexto del problema ahora la forma en que está definida acá Adam que es la original tiene el problema que se ha visto que en ciertos casos esto puede generar que el optimizador no converja incluso en aquellos casos donde debería converger ¿sí? por lo general cuando uno estudia convergencias lo que uno hace es tratar de buscar algunos ejemplos sencillitos fáciles de manejar donde uno sabe dónde está el mínimo y ver cómo se comporta el optimizador Adam incluso en esos problemas conocidos a veces no convergía y eso tiene que ver con cómo hemos definido la la varianza exponencial móvil eso lo que ha hecho es que se se utilicen mejoras una de ellas es Adam con Yogi que lo que hace de alguna manera es modificar la forma en la que estamos calculando esta varianza exponencial móvil para asegurar una convergencia de nuevo fíjense que esto es básicamente lo mismo que teníamos antes donde lo único que hemos hecho es reemplazar Adam por SGD por Adam para que vean que esto es simplemente la misma forma de antes para llamarlo no hay muchos misterios en esto y en principio siempre es la misma estructura donde acá vamos a poner simplemente el nombre de la función del tipo de optimizador que queremos usar por último lo que queremos mostrarles por ejemplo cómo es que trataría de optimizar esto en una función sencillita si acá hemos puesto una función que si ustedes se fijen es una cuadrática en dos variables hemos elegido dos variables para poder graficar cómo se comporta esa función y al mismo tiempo para ver también cómo nos vamos acercando al mínimo entonces lo primero que hacemos para ver cómo es que esto convergería es agarrar y definir las bibliotecas que vamos a usar vamos a usar map.plotlib para poder graficar y luego lo que vamos a hacer es definir esta misma función que tenemos acá porque es la función que queremos minimizar después yo acá he elegido usar a la delta y he elegido darle como color naranja a la curva de la delta para que lo veamos y ahora lo que les voy a mostrar es cómo por ejemplo podemos mostrar el caminito que va recorriendo a la delta conforme intenta optimizar esta función entonces lo primero que hago es defino defino una condición inicial que van a ser una condición inicial para estas dos variables que son x e y ¿si? lo siguiente que hago es yo he definido acá una lista vacía en donde lo que voy a ir agregando son las coordenadas como pares como tuplas y las voy a ir agregando dentro de resultados voy a llamar a mi optimizador que mi optimizador si ustedes se fijan es este mismo de acá donde acá lo único que he hecho es insertar un valor de learning rate esto es por dos razones que lo he hecho por un lado para que vean que a la delta puede recibir un learning rate pero que además por las características que tiene a la delta este learning rate no significa lo mismo que este learning rate de acá que por ejemplo tiene a la y por eso puedo poner un número mayor a 100 además yo sé que si yo pongo 100 acá me va a acelerar la convergencia y se va a ver todo más bonito y no voy a tener que estar esperando a pedirle que me itere más veces entonces bueno veamos cómo es que sería el ciclo de optimización que a esta altura queremos crear que ya lo tienen claro que es calcular la función de pérdida borrar los gradientes según corresponda calcular el gradiente de la función de pérdida que hemos calculado y hacer un avance con el optimizador después como lo que nosotros queremos hacer es como queremos guardar los nuevos parámetros estamos agregando una tupla con los nuevos parámetros que hemos guardado en donde lo que estoy haciendo acá es generarme una copia como float y después se lo paso a plot para que luego me los grafique el resto son simplemente textos son líneas de código adicionales en donde yo lo que estoy pidiéndole a no a Torch le estoy pidiendo finalmente a plot a matplotlib que me genere una ¿cómo se llaman estas cosas? un entramado de valores para poder después generar lo que se llaman curvas de nivel y una vez que tenga generadas estas curvas de nivel voy a poder graficar justamente estas curvas de nivel que ustedes ven acá que lo que hacen es nos muestran los contornos que tiene esta función en donde hay valores constantes ¿si? entonces lo que vemos es que esto conforme va pasando el tiempo se va acercando al mínimo que el mínimo yo ya lo tenía acá calculado justamente es menos 4 dividido 3 y 1 3 entonces nosotros arrancamos en un valor aplicamos a la grad a la delta perdón porque estamos aplicando a la delta hacemos un paso encontramos un nuevo valor hacemos otro paso hacemos otro paso y así sucesivamente hasta llegar a donde está nuestro mínimo que si ustedes se fijan este mínimo de acá justamente va a coincidir con el mínimo que hemos definido acá y esto en realidad es más que nada para que ustedes vean que efectivamente esto converge hemos cambiado el algoritmo de optimización pero esto finalmente converge y es análogo a cualquiera de las otras cosas que hemos hecho y al mismo tiempo también ustedes podrían cambiar el optimizador que hemos usado acá por cualquier otro optimizador que ustedes consideren necesario útil o tengan ganas de ver esto es más que nada para que ustedes vean cómo es que esto funciona porque a veces pensar en los 300 parámetros que tiene una red chica o los millones que tiene una red muy grande es muy difícil de conceptualizar entonces bueno busquemos dos parámetros arbitrarios para una función un poquito más sencilla y tratemos de ver cómo que esto cómo es que vamos a encontrar un mínimo para esta función y en principio es esto lo que teníamos para para esta clase mostrarle algunos de los de los optimizadores mostrar cuáles son algunas de las ideas más importantes detrás de todo lo que son algoritmos de optimización y que puedan graficar cómo encontrar mínimos para algunas funciones sencillitas de no más de dos variables y con esto llegaríamos al final de lo que es la última clase de esta parte del curso de Deep Learning así que esperamos que les haya gustado y nos vemos el jueves para discutir todas las preguntas que les han surgido sobre esta clase que les han surgido